El juicio rápido 18-2018. Llámese a Julio César. Buenos días. Siéntese, por favor. Bien, tiene usted derecho a no declarar si no quiere, a no contestar alguna o alguna de las preguntas que se le formulen, a no confesarse culpable y a no declarar contra sí mismo. Bien, conoce los hechos por los que estamos aquí. Sí, señoría. ¿Es cierto que usted en la madrugada del día 4 de abril de este año conducía un vehículo matrícula 4455 GPP? Sí, señoría. Bien, ¿es de su propiedad? Sí, es mi coche. Bien. ¿Había ingerido usted bebidas alcohólicas previas a la conducción? Sí, había bebido. ¿Qué había usted tomado? Había tomado dos cañas, había tomado un vaso de vino y un chupito. ¿Estaba usted en condiciones de manejar un vehículo a motor? Sí, señoría. Bien. Se le practicó una prueba de alcoholemia. ¿Por qué se le detuvo a usted por agentes de la Guardia Civil? No lo sé. La verdad que sería algo rutinario, imagino, porque yo iba conduciendo bien. Bien, se le practicó la prueba de alcoholemia. Usted no puso ninguna pega a ello. El resultado fue de 0,60 en ambas pruebas. ¿Le ofrecieron la posibilidad del contraste de sanguíneo? Bueno, creo recordar que sí, sí. Muy bien. Señora Fiscal, ¿alguna pregunta? No, señoría. Señor Letrado, ¿alguna pregunta? Ninguna pregunta, señoría. Llámese a la agente de la Guardia Civil. ¿Puede usted sentarse, por favor, si es tan amable? M77454G. Agente, buenos días. Siéntese, por favor. Hola, buenos días. ¿Puro promete decir verdad? Juro. ¿Tiene usted alguna relación de amistad en amistad o parentesco con el investigado? Ninguna. Bueno. Dada su condición, la agente conoce las penas en que puede incurrir como consecuencia del delito de falso testimonio en causa penal. Bien. ¿Se afirma ratificada en el atestado? Sí, señoría. ¿Hace falta que le enseñe su firma? No, señoría. De acuerdo. ¿Por qué detuvieron? Exactamente, cuénteme, que estaban en un control preventivo. Sí, era un dispositivo de los que se ponen los fines de semana en la salida de la localidad de Villalba, en una zona de bares y discotecas. ¿Y por qué detuvieron a este señor? Porque se hace en… ¿Qué sale a todo? El dispositivo y se para cada determinado número de coches o la capacidad que tenemos de realizar la toma de muestras, pues se van parando vehículos, pues… ¿El dispositivo es visible a distancia o está puesto de forma que cuando se llega… Esa es la salida, es visible. Es visible. Bien. ¿En algún momento observaron alguna conducción anómala por parte de este vehículo? No, ninguna. Bien. ¿Le practicaron las pruebas de alcoholemia? Son 0,60 y 0,60, ¿no es eso? Sí, señoría. Bien. ¿Se afirma ratifica en ellas? Sí. En cuanto a la sintomatología, ¿qué son? Se afirma ratifica también en la que consta en el atestado, porque está su firma. Exactamente, ¿cuál fue la que usted le observó personalmente? Vaya. Creo recordar que presentaba ojos vidriosos, habla repetitiva y no me acuerdo cuál más. ¿En cuanto a la deambulación? La deambulación normal. Salió del coche para mostrarnos su documentación y deambulación normal. Muy bien, muchas gracias. Señora, ¿ha fijado alguna pregunta? Sí, una pregunta únicamente, señoría. ¿Recuerda usted si dentro de la sintomatología había olor a alcohol? Sí, el olor a alcohol era muy elevado. No, no. Genialitosis etílica. Señor letrado. Convenio, señoría. Señor agente, mi cliente colaboró en todo momento con las pruebas que le solicitaron. Sí. ¿De no haber sido un control preventivo le hubieran parado? Pues no sabemos. Es que es un control preventivo y lo que le ha comentado ya su señoría, se para dependiendo del número de vehículos que pasen, alternativamente unos u otros, o si no tenemos nadie, pues el primero que viene se le procede a parar. ¿Pudo mantener una conversación normal con el piloto del coche? Sí, solo que era muy repetitivo en que no había consumido alcohol. ¿A qué hora ocurrieron los hechos para...? A las cuatro y media de la mañana, creo recordar. No tengo más preguntas. Gracias. ¿Su compañero practicó idénticas diligencias? Lo mismo, señoría. Consta como testigo porque usted es el instructor, me imagino, se viene aquí. Muy bien, pues muchas gracias. Puede usted permanecer en la sala o marcharse como quiera. Buenos días. Muchas gracias. Señora fiscal, ¿se solicita la apertura del juicero? Sí, consideramos que se han practicado todas las pruebas necesarias, por lo que solicitamos que se continúe por los trámites del juicio rápido y se procede a la apertura del juicio rápido. Y, señor Altrado. Y, con bienes, señoría, esta parte solicita la transformación en diligencias previas, ya que de las copias que manejo del expediente no consta en ningún folio el certificado de revisión periódica del etilómetro. Entendiendo que es una… A ver, señor Altrado, el 137 consta la verificación del etilómetro. Bien, daré las órdenes oportunas a fin de que en secretaría se le facilite la copia de dicho informe. Bien, practicadas todas las diligencias de investigación, procede a acordar la continuación del procedimiento por la preparación del juicio rápido. Señora fiscal. Sí, señoría, solicitamos la apertura del juicio ahora. Y el señor Altrado. Solicito el sobreseguimiento por falta de comisión delictiva por parte de mi cliente, señoría, en tanto en cuanto entiendo que no ha puesto en ningún momento en riesgo ningún bien jurídico protegido la actividad de mi patrocinado, que la tasa por la que se le ha parado está justo en el 0,60 y en ningún momento se puede poner en duda la capacidad de conducción, además volitiva y de intelección de mi patrocinado. Bien, no ha lugar el sobreseguimiento. Se dictará auto de apertura de juicio oral por un delito contra la seguridad vial con base en el escrito que aporte el Ministerio Fiscal. ¿Que le aporta en este acto? Sí, señoría. Muy bien. Señor Letrado. Gracias. ¿Necesita cinco días para presentar el escrito o…? No, señoría, voy a proceder a hacer defensa oralmente, presentar oralmente mi escrito de defensa. Adelante. Por lo tanto, respecto del extremo 1 a 4, disconforme con la calificación jurídica y los hechos narrados por el Ministerio Fiscal. En cuanto a las pruebas, hago mía las pruebas de todas las partes, aun en el caso de que renunciaran a las mismas. Y eso es todo. Muchas gracias. Bien, pues, Julio César, Letrado de la Defensa y Ministerio Público. Quedan citados para la celebración del juicio rápido en el juzgado de lo penal número uno de esta capital para el próximo día, 25 de mayo de 2018, a las 10.45. Se le apercibe, dada la pena pedida por el Ministerio Fiscal, que si no comparece ese día, teniendo en cuenta que la pena solicitada no excede dos años de prisión, se podrá celebrar en su ausencia sin causa justificada. ¿Lo ha entendido? Muy bien, muchas gracias. Quedan todos citados. Damos por tu inmunidad al acto. Muchas gracias.